Para el making of Sí, yo he adaptado Esta es la intro Ok Vamos a nuevo Teleprompt Pincamos en cámara, en teleprompt Y en teleprompt vamos a poner el texto Que a nosotros nos da la gana Para eso nos vamos Al drive Buscamos en nuestra carpeta Como lo tenemos todo súper ordenado en carpetas Introducción, origen, capas de atmósfera Capas de la atmósfera Y ahora selecciono todo el texto Lo copiamos Y lo pego Donde estaba antes, claro En el touchcast Voy aquí Pego No sé qué me hice bien Pego Y aquí tenemos ya El touch de leprompt Salvado ¿Empezamos a grabar? ¿Para que lo veamos todo así en directo? Venga Bye La cosa Toco Tres Dos Uno Como ya dijimos La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra La dividimos en cinco partes Según las propiedades que presenta a distinta altura Los nombres que tienen las capas son De más cerca a más lejos respecto a la superficie terrestre La Troposfera Estroposfera Mesosfera Termosfera Y la exosfera Hola Soy Jorge El profe de ciencias Estoy mirando la predicción del tiempo para los próximos días Vale La más cercana a la superficie terrestre Que se llama la Troposfera Ayol Queremos saber a qué hora va a empezar Cuántas Que no incluyen los videogramas Que son los que nos dan la información ya cocinada Las atmósferas actuáis Podemos conocer Como elio Que forma La atmósfera Las atmósferas De la patria La atmósfera 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 Gracias por ver el video.